Muy buenos días chicos, acá su fiel amigo y compañero Wolf and Bane y el día de hoy les traigo el video prometido y es la guía de cómo matar al Olm nivel avanzado en esta guía obviamente que hablaremos un poco acerca de los Skip y cómo llegar a hacerlo para empezar a hablar de los Skip tenemos que definir qué es un Skip y para qué sirve Skip básicamente es hacer que el Olm no tire los ataques especiales para que el Olm no tire los ataques especiales tenemos que evitar que el Olm nos esté viendo en un lugar específico al momento que supuestamente le tocaría ocuparlo de esa manera podremos ahorrarnos infinidad de vidas y infinidad de Bruce porque el Olm nunca va a ocupar cristales, nunca va a ocupar teleport y tampoco nunca va a ocupar rayos así que realmente te va a ayudar mucho para hacer la raid más rápida y más eficientemente para saber quién tiene el Skip tienes que saber las siguientes cosas en primer lugar si el Olm después de ocupar un ataque normal o auto contra el de magia ocupa un ataque especial lo tiene el de magia si el Olm después de ocupar un ataque auto o normal contra el de mili ocupa un ataque especial lo tiene mili a continuación pueden ver cómo va a ser cuando lo tiene el set de magia en este caso lo que ustedes pueden ver es que el Olm voltea a ver al jugador que se llama Tattoo y en ese momento le da un ataque normal después del ataque normal en lo que el Olm va girando la cabeza para el lado de mili ocupa un ataque especial que fueron en este caso el piso en este caso eso nos hace ver que el Skip lo tiene magia en este siguiente clip pueden ver que lo tiene el Skip mili aquí hubo un error al momento de hacer el Skip y por eso fue que ocupó el teleport que es uno de los ataques especiales pero en ese caso ustedes pueden ver que el Olm volteó a ver a masacre le dio un ataque normal y luego después de darle el ataque normal a la masacre el Olm ocupó ataque especial que en ese caso fue los Teleports ahora ya sabes decir quién tiene el Skip y quién no si lo tiene mili o si lo tiene magia el siguiente paso va a ser aprender a setearlo en un dado caso que lo tenga magia y el mago es nuevo y no se va a hacer Skip los Runners pueden hacer que esto cambie y pueden darle el Skip a mili o viceversa en un dado caso que el de mili sea nuevo o no sepa cómo hacer el Skip pueden igualmente hacer que el Skip cambie de mili a magia para setear o cambiar el Set del Olm lo que tienes que hacer en primer lugar va a ser hacer que el Olm golpee dos veces uno de los dos lados sea mili o sea magia cuando el Olm haga eso inmediatamente el Set ya se habrá cambiado para el lado contrario en ese caso como les digo el que va a regular eso va a ser las personas que estén runeando en otras palabras las personas que estén runeando tendrán que quedarse en un lugar en uno de los dos lados en el de mili o en el de magia por un turno extra por un ataque extra del Olm hasta que el Olm ocupe ataques especiales alternativamente y de una forma más avanzada lo que puedes hacer para cambiar el Set es en vez de tanquear un golpe vas a seguir runeando vas a esperar a que el Olm ataque a uno de los roles y luego justamente después que el Olm atacó a ese rol vas a volver a su lado te esperas un tick y luego regresas otra vez a tu sitio tienes que hacerlo en el instante preciso de esa manera el Olm no te va a pegar a vos y va a atacar dos veces el mismo rol y eso va a hacer que el Set se cambie aquí lo pueden ver a continuación el skip de mili es el skip más común en el juego para mí es uno de los un poquito más difíciles en comparación al de magia pero en este caso como ustedes están viendo se va a empezar justamente acá en el cuadro que están a continuación el cuadro que están viendo este cuadro va a servir para la primera vez que el Olm te voltee a ver posteriormente puedes ponerte en el dedo gordo y aún así el Olm te va a voltear a ver tienes que, y esto es importante golpear la mano y pegarle vidas si no le pegas vidas a la mano no te va a voltear a ver si pegas cero no te va a voltear a ver y va a quedar viendo el centro tienes que pegarle vidas a la mano y justamente cuando el Olm haga la animación que te va a golpear justamente cuando el Olm haga la animación que te va a golpear corres para el lado contrario y luego te damos un tick cerca de un tick o sea es un segundo súper rápido un tick y luego vuelves otra vez a la mano de Emilia a pegarle justamente en el cuadro que están viendo ahí a continuación eso lo vas a hacer hasta que el Olm encoja la mano cuando el Olm encoja la mano o recoja la mano en ese caso puedes llegar a ponerte en el cuadro que están viendo aquí a continuación y desde ahí le van a dar con Long Range a la mano de magia hasta que el Olm otra vez vuelva a desencoger la mano tip importante que igualmente pueden llegar a tomar acá es que si el Olm desencoge la mano viendo a magia el Skip aún lo va a tener el Demi Lee el Skip de magia para mí es el más fácil de todos ya que es similar a runear si ustedes saben para mí mi favorito de los roles es runear porque es muy sencillo en este caso ustedes están viendo que el que hace el skip de magia una vez que tú sepas que tú lo vas a tener te vas a poner justamente en este cuadro que está acá ahora a diferencia de los runners que los que los runners van a correr al lado contrario para evitar el golpe tú no tú vas a esperar a que lo ante golpe y en lo que el rol te está golpeando corres para el lado contrario esperas a que la cabeza del rol empieza a girar y en lo que la cabeza del rol me está girando para mí una vez más corres con los runners justamente al lado contrario del cuarto como lo miren aquí en pantalla y posteriormente esperas a que te dé un golpe y haces lo mismo repites y repites hasta que obviamente ambas manos estén muertas igualmente en este caso cuando la mano se encoge simplemente puedes dejar de skippear porque el rol no va a ocupar ataques especiales en este momento y felicidades chicos si realmente comprendieron a toda la guía ya estarán listos para skippear al rol realmente este tema es un poco complicado es un poco difícil de explicarlo bien no sé si me expliqué bien en lo que les decía si me expliqué bien por favor déjenlo en el comentario si realmente sienten que requiero un poco mejorar alguna explicación pueden dejarlo igualmente justamente abajo responderé todos los preguntas todas las dudas que ustedes tengan en los comentarios y sin nada más que decir chicos me despido sin antes no obviamente agradecer a todas las personas que están apoyando el canal aquí las pueden ver a continuación en pantalla todas estas personas que están acá han sido un apoyo para el canal y realmente merecen estar justamente aquí en los créditos ahora sí chicos me despido les dejo justamente aquí el vídeo de 100 raids les dejo justamente aquí igualmente el vídeo de mi guía básica de raid y próximamente traeré la guía de optimal dps para que hagan el mejor daño posible en el rol y se lleven todos los puntos hasta la próxima y y y ¡Suscríbete!